Aunque así se ve bien Vamos a hacer así Mira tus padres que te compren un móvil de estos Y cuando estés lesionado grabas Y yo me voy a correr Yo juego por ti, ¿vale? Se me nota la barriga Yo no corro tanto como tú ¿Hay más niños? Vamos, venga, que me duermo Estos son dormidos ¿Viste qué mierda? Es de tu cole, ¿a que sí? Sí Es bueno, que sí El otro día cuando se puso ahí de central Cuando te fuiste tú Digo yo, madre mía Digo, que nos meten un gol Pero que los pudimos haber ganado Y todo al final Sí, el de Sergio Pérez También, que yo pensaba que iba Yo tiro el móvil y todo para celebrarlo Claro, luego tengo que ir a por él Vaya tortilla ¿Ves? Se ve bien Yo es que no miro a la pantalla Yo estoy mirando para allá ¿No me ves que grabo así? La mano va por un lado y yo voy mirando por otro Claro, ahora va así En foco para allá Luego para allá Y ahora se van Y ahora corto Dios Me he de correr ¿Cómo para hacer tú eso ahora? Con lo que te duele Él le va a entrenar a los locanos ¿A quién? A los dos locanos No ha venido junto ¿No ha venido? No Pues ves tú ¿Y lo que hago ahí? Les mandas ir de un poste a otro Todo el rato No sé lo que voy a ver Están entrenando entre ellos Vamos Álvaro Venga Ánimo Te grabo Dí adiós Adiós Vamos Álvaro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Venga, va, que este es el último ya! ¡No, no! ¡No! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Que nada, que nada! ¡Sí, sí! ¡Anda, eh! ¡Va a pasar el capote! ¡Otra! 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 ¡Aquí es un capotería, Sergio! ¡No te adormes tanto! ¡Eso es el capote! ¡Venga, va! ¡Quitásela Alvaro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Y a lair! ¡Guidásela Alvaro! ¡Tambó la quitar! ¡Buara, aquí está! ¡Guidásela Alvaro! ¡Garámonos! ¡Y a lair! ¡Vamos! ¡Garámonos! ¡Y a lair! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Aquí va a pasar esa batería! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Gracias! 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 ¡Caterón! Los balones por delante ¡Los balones por delante! ¡Los por detrás de él! ¡Hay que tirar! ¡Hay que tirar! ¡Gracias! ¡Vamos! Tú ponla en el punto de penalti y coge carrerilla. ¡Que rematen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por delante! ¡Por delante! ¡Vamos! 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 busca busca que buena que buena que pena cuanta que mata para 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 ¡Vaya! 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 Una más ¡Va! ¡Vaya! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Eso es! ¡Buscas tu paparo! ¡Eso es tu paparo! ¡Sí, no, no! ¡Vamos! ¡A ver! 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 ¡No! ¡Ven a ver la cuenta que no hay tres! ¡No lo entiendo ya! ¡Tú ya tienes que estar allí! ¡Ya tienes que estar allí! ¡Apállanos! ¡Ya tienes que estar allí apoyándome! ¡Tienes que estar allí! ¡Tú estuvo antes! ¡Tenemos cuatro! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue abriendo! ¡Sigue abriendo! ¡Mira Hugo! ¡Mira Hugo! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¿Te has acabado? Gracias a todos. ¡Adiós! ¡Risa de apaggio! ¡La Comunidad! ¡Bien!